A través de la ventana, así es como ahora ve la gente el mundo que se ha vestido de fantasma, atrapada sin poder salir, viendo cómo pasan los días y las estaciones del año. Nunca pensé que esto pudiera pasar, nos pudiera pasar. Me ha recordado a cuando fui a cubrir un reportaje lejos de mi casa. Ahí estaba él, silencioso, con la mirada triste, anhelando la libertad. Me quedé un rato observándolo hasta que lo fotografié. Me acerqué lentamente para no ahuyentarlo. Ni se inmutó cuando traté de acariciarlo a través del hueco. Era un animal hermoso y con rasgos salvajes. Se asemejaba a un oso. Parecía como si se sintiese solo y falto de amor. Sin dudarlo, pasé mi mano por su áspero hocico. Él bajó ligeramente su cabeza con gesto de agradecimiento. Al momento clavó sus ojos en los míos. Sentí como si nos conociéramos de antes. Como si con ese sencillo gesto algo dentro de él hubiera cambiado, a pesar de la soledad en la que se encontraba al otro lado de la puerta negra. Ahora me siento como ese perro, perdiendo la libertad y las horas encerrada entre cuatro paredes, esperando que llegue el momento en el que la gente sea libre. Los días continúan pasando sin piedad. Quince días parecen pocos, hasta que nadie te puede salvar de la soledad. Únicamente me queda mirar a través de los cristales empañados de mi casa. Anseando salir sin miedo a disfrutar de la primavera, la estación más bonita de Córdoba. Y volver a disfrutar de los aromas y sabores de la ciudad. Ahora me queda el recuerdo de momentos irrepetibles, que parece que no regresarán. Y la ilusión de que pronto todo volverá a la normalidad, con la esperanza de que sin darme cuenta, la soledad se transforme en abrazos pendientes de cobrar.